Tú eres especial para él Tú eres especial Tú eres único, tú eres única No existe una mujer más hermosa que tú en este lugar Escucha a Dios Padre diciéndote a ti mujer Eres hermosa, eres dedicada, eres única Me deleito en tu presencia En todo lo que era lícito Para poder conseguir esa plata Y no fue suficiente Dios me proveyó Hay gente que no obedece a Dios Porque le tiene miedo a la plata No, eso cuesta mucho Dios ha llamado a mi familia A mi esposa A mi me mata la gente que habla mucho de iglesia Pero poco de misión Si tú no haces misiones Tú no eres de iglesia Y nos cruzamos con la frase Si no puedes ir con tus pasos Ve con tus peces Que teología más floja La Biblia no dijo Vaga Dijo Y Yo no pido las misiones a la gente que no va Yo pido las misiones a la gente que quiere invertir en el reino de los cielos Y en realidad Yo creo que yo estoy preparando Yo creo que yo estoy preparando Valeria vicepresidenta El futuro presidente del воén El futuro día El futuro pastor de la Finlandia Se Austral de la Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!